Muy bien, muy bien. ¿De dónde son? Hermana, ¿de dónde? Santiago de Chile. Santiago de Chile. ¿Cuánto tiempo en Argentina? Tengo 13 meses en Argentina y... ¡ah, bueno, Argentina! Muy bien. ¿De dónde? Soy de Lindo, Utah, de los Estados Unidos. ¿Hermana, Mille? Sí, Mille. Muy bien. Bueno, ¿cómo se sienten trabajando en... en qué lugar están sirviendo ahora en este momento? Nosotras estamos sirviendo en Villa Madero, está acá el 212. Sí, es un lugar muy hermoso, con gente muy hermosa. Realmente amados argentinos. ¿La misión cómo se llama? Nuestra misión es... la misión Argentina-Buenos Aires-Buenos Aires. ¡Ah, muy bien! Bueno, ¿qué sienten estar en Argentina como misioneras? ¿Cómo se sienten en la calle con la gente, enseñando? ¿Cómo es? Para mí siempre fue mi sueño estar acá en Argentina. No, si yo... yo fui al entero lugar, salí a la ciudad de México. A mí me encanta, es lo más híbrido que hay. Bueno, muy bien. ¿Todas sus familias son miembros de la iglesia? Sí. ¿Sus antepasados fueron misioneros también? Sí. Mi mamá salió acá en Argentina y sus abuelos que se lideraron misiones también. ¿Dónde sirvió su mamá? ¿En qué lugar? A Córdoba y Mendoza. Sí. ¡Ah, muy bien! Qué bien. ¿Y hermana, su familia es miembro de la iglesia también? Sí, pero mi familia es la primera generación de miembros, así que soy la primera misionera de mi familia. ¿Cómo? ¿Qué miembros? ¡Exacto! ¿Qué miembros de mi familia? Y estoy muy emocionada acá porque venir a Argentina a predicar el Evangelio es una experiencia única. La gente es única y otra figura. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo. Muy bien. ¿Qué sientes de estar en el Templo de Buenos Aires? Bueno, tenemos mucha suerte para estar acá para tener un poco de cámara. Venga, hay mucho de caer en la ciudad. ¿Y no? Hay un espíritu muy especial en la ciudad de Argentina. Me encanta. La mayoría de nuestros investigadores han podido sentir la verdad de este Evangelio acá. y la mayoría de los milagros que hemos tenido han aparecido acá. Su destaca es la que está cerca del Templo, ¿no? ¿La Caldo Bonsi? A Caldo Bonsi. Muy bien. Bueno, hermana, ¿en qué lugares has servido antes? Ah, Parque Leloa, en Castelar, y también el 9 de julio, Chivilcoy, es un área nueva, campo total. Así que pasé de campo a una gran ciudad, y al lado del templo. Pasó de las vacas. Exacto, pasamos de las vacas a las personas y los autos. Hermana, ¿dónde estuvo antes serviendo? Ah, yo también, desde los campos, estaba en Junín. Por 76, y antes de eso, en caseros. En caseros. Bueno, ¿y qué les puedo decir a aquellos jóvenes, o las señoritas que no han salido a la misión todavía, que no tienen el deseo de salir, si ustedes un día también estaban igual, quizás, y están ahora en la misión, ¿no? ¿Qué les pudieron decir? Solo puedo decir que esa es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Realmente, entretengo a mi propósito como una persona, miembro de la iglesia, es mucho más vital. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo, yo diría, háganlo, porque esa es la mejor decisión que ha hecho en mi vida como una persona. Realmente, no solamente cambia uno su propia vida, sino en el transcurso de cambiarse a uno mismo, cambia vida. Y eso permite hallar el gozo real. Sé que, como dice mi compañera, nosotros estamos viviendo una experiencia única, porque comenzamos a aprender cómo amar a las personas, así como Dios nos ama a nosotras, al poder ver cómo las familias pueden ser eternas. Y sí, si no tienen deseo, pregunte a Dios. Él le va a dar el deseo y va a ver cómo el estar acá puede ayudar tanto a que su vida dé un retorno de 180 grados. Va a ser una persona diferente. Cuando llegamos siendo unos y nos vamos siendo otras personas, nos damos cuenta que valía la pena. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en este mes que fue el Mundial, cuando ustedes no son de Argentina, pero están en Argentina? ¿Cómo se sintieron? ¡Oh, mi bien! Bueno, todas las personas piensan que eso es de Alemania. Eso fue muy difícil. Pero fue muy bueno para ver los tibes de su cultura, porque yo nunca he visto un Mundial antes, entonces fue muy bueno para ver el país. Y ser un poco Argentina. Sí, bien, gritar con los argentinos fue lo mejor. Me encantó. Tuvimos la oportunidad de ver solamente un partido con los miembros. Fue una bendición que nos dio el presidente. Y fue como, ven a gritar. Y lo pasamos muy bien. Y vimos la diferencia que es trabajar con los miembros de una manera más cercana. Ah, muy bien. Bueno, están en el Templo de Buenos Aires, que está rededicado y ahora con muchas personas, hoy día sábado. Es algo, una bendición muy hermosa. Y estar sirviendo ustedes en Argentina es también una bendición muy hermosa. Así que gracias por sus palabras y también que siga siendo la obra de ustedes una obra de edificada vida y también de poder edificarse ustedes. Y que muchas gracias. Sigan caminando, sigan juntas. Y bueno, que la misión le dé las mejores experiencias. ¿Alguna experiencia pequeña que haya tenido en la misión?